Piel con piel, mi corazón se me desarma, me haces bien, enciendes luces en mi alma Creo en ti, que en este amor, que me ha vuelto indescrutible, que detuvo mi caída libre Creo en ti, y mi dolor, se quedó a kilómetros atrás, mis fantasmas hoy, por fin están en paz